¡Suscríbete al canal! Estaba en mis planes, me hubiera encantado haber desarrollado proyectos de otra naturaleza, pero bueno, estas cosas tiene el fútbol, así que una disculpa por esa situación, pero no era para menos. Sergio, ¿por qué fue tan malo el juego de fútbol? Porque creo que los dos equipos estamos muy apremiados, jugamos con cierta intranquilidad. Eso impide desarrollar cada uno de los jugadores el máximo de su potencial y eso provoca que el partido por ahí se vuelva, digamos, parsimonioso. Creo que San Luis también en ese sentido cooperó, porque se replegó totalmente, tratando de buscar una equivocación nuestra. Nuestro equipo, dentro de la dificultad que está viviendo, creo que fue criterioso para jugar. Aún con todo lo que comentas, yo creo que el equipo fatinado en cuanto al manejo de la pelota. No es fácil generarle situaciones de gol a un equipo que se repliega con el diseño o táctico que tiene el San Luis en los últimos encuentros. Y aún así terminamos generando por ahí cuatro opciones de gol, unas más claras que otras, pero finalmente para nosotros era muy importante no perder. Pero creo que sí nos faltó en la parte ofensiva ser un poco más atrevidos. Pero son los temores que vienes arrastrando por una campaña tan mala que no la podemos esconder. Y que eso muchas veces merma las capacidades del jugador, con cierto temor. Y es algo contra lo que venimos luchando cada semana. Ahí atrás, profesor. Ok, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas, Martí, ¿qué pasa con un campo, bueno, está mal físicamente o está mal en alguna relación con un campo técnico o jugador, está bien justo? ¿Y si usted fue, ¿qué pasó bien la decisión de ir a querer estar usando los problemas que enfrentaron? Bueno, sí, la problemática estaba más que clara y tan es así que, bueno, me sumí totalmente en la misma y la cual no la hemos podido resolver. Estamos tratando de hacerlo de que al final del torneo, por ahí, jalar algunos puntos que nos permitan arrancar con un poco más de respiro, una lucha más pareja con nuestro adversario directo que es el Atlas y sabemos que necesariamente se van a tener que replantear cosas en la institución para el siguiente campeonato. Por suerte, estamos ahí, no es una distancia considerable la que nos separa del Atlas, así que pensamos que vamos a tener una lucha total y absoluta con este equipo. Y lo otro, yo te diría que al momento de mi arribo al equipo, Carlos jugó los primeros, que serían cinco partidos de titular, posteriormente no lo hizo, que creo que fue contra Santos, que lo ingreso de cambio y lo amonestaron, le señalaron a quita tarjeta y me lo suspendieron en el partido con Cruz Azul y después en la vuelta, cuando ya iba a ser contemplado de nueva cuenta para conformar el cuadro, o cuando menos los 18 jugadores que enfrenta su partido, se nos lesionó muscularmente y bueno, ya está la segunda semana que está lastimado, así que se han externado cosas en días pasados, pero esto ocurre en cualquier equipo de fútbol que de repente se hagan señalamitos, pero al final de cuentas es un gol del equipo y si está recuperado para el siguiente partido, seguramente lo vamos a tomar en cuenta porque es parte del plantel y tiene un compromiso hasta el término de la última jornada. ¿Por qué no juega Diego? 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 Porque Diego recuerda que estuvo fracturado, tiene algunas jornadas que se recuperó y ha ido a la 20 a agarrar ritmo, el partido pasado entró de cambio y si te percatas creo que todavía le falta ponerse a punto, no es tan fácil recuperarse una visión tan seria y creo que lo que le hace falta obviamente es jugar para ponerse en forma futbolística pero no vamos a agarrar los partidos que te dan resultados para poner a punto al jugador hemos ido buscando otros escenarios para hacerlo y en el momento en el que esté en mejor estado futbolístico lo vamos a emplear en mayor medida han caído como pajaritos en el equipo muchos jugadores hemos tenido esa malaria me acuerdo de que cuando llegué al equipo tenían 12 jugadores lesionados y no se lesionaron conmigo pero si eran 12 y eso es algo inusual en un equipo de futbol y en días pasados hemos tenido jugadores operados que ustedes saben perfectamente en el caso del colombiano Efraín Cortés operado a la rodilla Juan Castillo fracturado en su país y se nos ha ido mermando el equipo así que Guastavino ha cruzado esa molestia muscular desde que volvió y no se ha podido recuperar del todo así que por eso no lo hemos tomado en cuenta ¿Le gustó la misma de los colombianos? Sí yo creo que en ese sentido mejoraron pero sigue existiendo ese marco de desconfianza o de intranquilidad como para aprovechar que el rival yo te lo digo hoy me extrañó que le dimos a Luis yo creo que venía jugando mejor y hoy jugó con muchos temores poco claro y era un encuentro que hoy tendríamos que haber aprovechado para llevar a los tres puntos ¿Qué le falta superiores que vamos a agarrar? Pues la verdad que nos falta corregir digamos que el día de hoy prácticamente no nos equivocamos en la parte baja eso hubiéramos pretendido en muchos otros encuentros situación que no aconteció cometimos errores muy inocentes que fueron directamente al marcador si no pienso que el equipo hubiera tenido otros resultados porque creo que no hemos jugado tan mal el equipo ha hecho un esfuerzo por mostrar una idea futbolística y los resultados golpean cada semana reponerse una derrota no es tan sencillo pero creo que este equipo ha hecho ese esfuerzo en cada partido salimos a luchar por el resultado hoy no fue la excepción si hay que señalar que por ahí hemos tenido sobre todo el encuentro de monarcas en la parte final renunciamos a buscar el resultado nos conformamos con el empate y en el pecado llevamos la penitencia porque nos ganaron en el minuto 94 cuando el equipo renunció a sacar otro tipo de resultado tengo que ser sincero que mi paso por aquí por San Luis pues no fue bueno vine en condiciones muy similares a la de Querétaro tratar de recuperar una situación que se veía a todas luces adversa con un equipo desangelado en su momento con mucha incertidumbre que no se sabía si los jugadores continuaban o continuaban una venta que después vino y no pudimos cristalizar las cosas y con la venta del equipo hubo que irse de forma natural así nos unimos nosotros pero siempre se quedan las cosas inconclusas en este caso para Jumbo haber venido un equipo en esta plaza que es una plaza muy futbolera donde se vive muy bien donde la gente te acoge de muy buena manera y lo idóneo hubiera sido continuar un siguiente año futbolístico con un proyecto con sustento pero las cosas no fueron así y no dependen de uno así que siempre será agradable volver y ver gente conocida gente amiga pero también tengo que reconocer que mi paso no fue favorable cuando me dejé los destinos de este equipo en la parte deportiva igualmente precisamente recordar que tuvimos una entrevista con usted dos días antes que se veía el anuncio de la venta del equipo en ese momento usted no sabía nada usted tenía los efectos de la venta del equipo y en ese momento supe que mi ciclo había terminado porque iban a llegar nuevos dueños nueva directiva y había que dar un paso al costado porque no va uno a pretender quedarse en un club donde va a haber gente nueva tomando decisiones que no fue la que me trajo y había que facilitar las cosas así que fue muy simple la situación ¿Qué tal Fabina? ¿Qué tal Fabina? ¿Llega a Querétaro ya cuando está transmitido a continuar para tratar de salir del problema que tiene la próxima temporada? Sí, es la idea eso espero caray en el fútbol nunca se sabe pero sí es la intención por parte nuestra como cuerpo técnico ahora que te diría que ya estamos trabajando en lo que será el siguiente torneo he estado en contacto con los dueños y ellos se manifiestan contentos por la respuesta que ha tenido el equipo en cuanto a su manifestación futbolística más sabemos que si no hay resultados nadie está conforme y nadie estamos contentos y también tengo dirigentes en la parte deportiva caso Ríos y Marcos López que es gente que conoce bien este medio y que permanentemente hay un análisis verdadero de cómo se están dando las cosas y ellos en todo momento externan la idea de desarrollar un proyecto a largo plazo y es a lo que estamos apostando ojalá que tengamos la fortuna de hacer una gran campaña completamente al extremo de lo que es esta que la cosecha es miserable hay que decirlo así y pretendemos llevar el rendimiento del equipo al otro extremo para que nos dé la posibilidad de permanecer en primera división y poder hablar de un proyecto a largo plazo muchas gracias gracias y buenas noches gracias